¡Qué feliz encuentro! La suponía de regreso a Nápoles. Buenos días, señor. Pasamos la noche aquí y vamos a visitar las ruinas de Pesto. Yo tenía el mismo plan. Es una coincidencia asombrosa. Hay algo que seguramente le asombrará más. ¿Su hermosura? No sea tan impulsivo. ¿Es usted marido? Sí. Y se llama, se llama Ulises Ferragut. Así es, pero... ¿Ve cómo sigue asombrado? No sé, pero presiento que nos hemos encontrado antes. Muy cierto. No recuerdo un viaje en el Galatea de Buenos Aires a Barcelona. Hace seis años. Exacto. Y el primer oficial se llamaba Ulises Ferragut. Ah, ya lo recuerdo. ¿Usted...? No, señor. Usted no puede acordarse de mí. Yo iba con mi marido y usted no me miró nunca. Todas sus atenciones fueron para una viuda brasileña, mi hermosa. No es justo que me conozca y yo ignore quién es usted. Llámeme Freya. Es un nombre de Wagner. ¿Le gusta a usted, Wagner? Me aburre bastante. Su música, claro. A sus heroínas las encuentro maravillosas. Siempre el mismo, capitán. Muy español. Oh, España. Cervantes, el Cid, Calderón de la Barca... Claro, claro. Pero si usted me conoció de oficial en el Galatea, ¿cómo sabe que soy capitán? Oí comentar que ante usted se habría un magnífico porvenir en su carrera. No era difícil suponerlo. Y a todo esto aún no nos he presentado la doctora Fedelman, una autoridad en filología. ¿Alemana? Oh, no, polaca. ¿Y usted? Yo soy italiana. Llegamos a Pesto. Observen la esbeltez de estas columnas y la belleza de los pontones triangulares de las fachadas. Freya, perdóneme que le haga una pregunta, pero... ¿Y su marido? Pobrecillo. Era un sabio. Como la doctora. Era. Luego... Estuvimos haciendo exploraciones científicas en Sudamérica. Allí aprendí su lengua, capitán. Al llegar a Europa murió. Si le dijese que lo siento, mentiría. Impertinente. Viajo por allá, olvido. Oh, la aventura que la haga olvidar. No lo crea. Desde el balcón de mi albergo en Nápoles veo la plaza de Santa Lucía. Y por las noches escucho canciones de amor. Por el momento me basta. Si supiese qué hotel es, no le habría de faltar mi serenata napolitana. De veras. La espero en mi balcón del albergo Parténope. ¿Le conoce? No. Todavía nos queda mucho que ver. ¿Seguimos? No, capitán. No soy la doctora. Las ruinas me entristecen. Pero quiero que me busque rosas. ¿Rosas en esta desolación? No sabe que las de Pestum fueron cantadas por los poetas de Roma. ¿Ahí hay rosas? Está visto que mi destino es ofrecerle flores. Voy a buscarlas. Gracias. Hola. Magníficas. Sobre todo han sido un admirable pretexto. No le entiendo, capitán. Para hablar con él no necesitaba alejarme. Yo sé ser discreto. No se enfade por eso. Le consultaba la salida de un tren. Es cierto. ¿Por qué había de mentirle? Puede tener sus motivos. ¿Cree que lo elegí para conspirar contra usted o porque ese hombre me interesa? No alabaría su buen gusto. ¿Celos tan pronto, capitán? ¿O es que usted cree ser el único hombre que puede interesar a una mujer? Freya. Tres para Nápoles. No, no. Aquí nos separamos. Vamos a Malfi. Después embarcaremos para Capri. Ah, es una buena idea. Tres para Malfi. Capitán. O si no, dos para Malfi y uno para Nápoles. Perfectamente. Así es mejor. ¿Me permite? Es un viaje corto. Unos días nada más. Pronto estaremos en Nápoles. ¿La encontraré? Es fácil. Y no se olvide que me prometió una serenata napolitana. Adiós, capitán. Adiós, Freya. Buen viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!